¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Para los que no me conocen yo soy Sombra y en el video de hoy te voy a enseñar cómo hice estas fotos para un evento de 15 años Utilizando únicamente la Canon T7 con el lente de kit y el 50mm 1.8 En el caso de la iluminación utilicé el flash que tiene incorporado a la cámara Pero no utilicé ningún flash externo Tampoco utilicé rebotadores, ni difusores, ni nada de eso Así que si quieres saber cómo conseguirlo te invito a que te quedes hasta el final del video Y sin nada más que decir, empecemos El primer punto y el que considero que fue la cereza del pastel es el lente que utilicé Ya que fue el 50mm 1.8 sobre todo También utilicé el de kit pero sobre todo las fotos más bonitas que saqué fueron con este lente Debido a que su apertura es 1.8 me permite tener una buena iluminación en interiores como en exteriores Pero ese sí, debido a que es un lente 50mm tengo que mantener cierta distancia con lo que le voy a tomar fotos Así que lo utilicé sobre todo para hacer fotos individuales y fotos en pareja Ya sabía 3 personas o más, ya tenía que cambiar el lente de kit para que tuviera un buen campo de visión y no saliera cortada la foto El punto número 2 trata sobre el modo que vas a utilizar durante las fotos El que seas un profesional no quiere decir que no puedes utilizar el modo automático de tu cámara De hecho todo lo contrario, te va a ahorrar muchísimo tiempo sobre todo en estos eventos que la fiesta se pasa súper rápido Tienes que estar atento en cada momento y si tú pierdes tiempo ajustando tu cámara por la iluminación vas a perder mucho tiempo Evítate todo eso y utiliza el modo automático de tu cámara Por ejemplo, yo hago una sesión durante el evento, únicamente a la quinceañera En donde ahí sí utilizo el modo manual porque son las fotos que normalmente ellos utilizan para mandar a hacer un cuadro O son las fotos donde se luce más el vestido En ese momento es cuando yo utilizo el modo manual de la cámara Y ahí sí yo ajusto la luz conforme a mi gusto y conforme yo creo que va a salir mejor Pero de ahí en fuera, en fotos con la familia, en fotos del trindis, del pastel, de todo Utiliza el modo automático de tu cámara No te compliques la vida, así que es el consejo que te doy El tercer punto es sobre la preparación del evento Yo antes de la sesión investigué cómo era el evento de quinceaños Bueno, obviamente todos hemos ido a alguno me parece Pero aún así investigué en cuestión de la fotografía De las fotos más importantes que debes de tener Y creo que yo hice una lista que es la... En todos los quinceaños es la misma rutina Entonces no te tienes que preocupar por eso Primero empieza la quinceañera cuando se arregla Hay algunas personas que les gustan fotos de esto Hay algunas que no Entonces pues eso ya depende de lo que acuerdes con la persona que te va a contratar Punto número 2 Cuando la quinceañera va a la iglesia Punto número 3 Cuando va al salón de eventos Ahí se toman fotos con familia, etc Número 4 me parece que es el vals Número 5 Ya viene ahí lo del brindis El pastel, etc, etc Por ejemplo en el punto del brindis Pues ahí también pasan los padres A dar unas palabras de la quinceañera De familia Ah, también se me está olvidando el vals familiar Más o menos van en ese orden Pero siempre y cuando tú estés atento a cómo está pasando el evento Y estés anticipándote a todo lo que está sucediendo No vas a tener ningún problema con esto Pero es bueno que lo tengas en mente Para saber qué fotos tienes que tomar y cuáles son los más importantes Y el último punto fue sobre la edición Como te comenté Yo edité todas las fotos en formato FOTAPG En una computadora ya viejita Esta no es Y pues nada, eso ya depende de gustos Pero yo te recomiendo que siempre mantengas una buena iluminación E incluso que utilices el modo automático del iPhone Esto te va a ahorrar muchísimo tiempo Nada más ahí tú dependiendo de cómo ves la foto Si tiene buena iluminación o no Pues tú ya le vas ajustando Pero eso ya depende de ti Del estilo que tú manejes Y también de las fotos Si crees que necesitas mucha experiencia Una buena cámara Y mucho equipo fotográfico para hacer buenas fotos Estás muy equivocado Porque las fotos que te acabo de mostrar Fueron las fotos de mi primer evento de 15 años Y como te dije al principio Utilizando únicamente mi Canon T7 Nada más que decir chicos Te recomiendo que vayas a mi Instagram Para que vayas a ver algo de mi trabajo Ahí subo fotos seguidos Y es en donde más comunicación tengo con mis seguidores Así que pues nada Te agradecería mucho que me regales un like Y que te suscribas al canal Para que siga creciendo este canal Y pueda traerles más contenido como este Sin nada más que decir chicos Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!